Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos sean todas las personitas nuevas que de una u otra manera pues llegaron aquí, aquí están. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, ¿ok? Y pues como pueden ustedes ver por el título, en este video les traigo... A ver, espérenme tantito. En este video les traigo este polvo que está tan pero tan deseado por dos de ustedes que ya tienen... Que ya me están mande y mande, me están preguntando y pregunten que si cuándo me va a llegar, que si ya me llegó, cómo, a ver, por favor, Natalie, miren. Aquí está ese... Supuestamente este polvo es famosísimo, famosísimo en TikTok, algo así creo. Porque una muchacha, no sé quién, Kenya Oz, creo que ella lo hizo muy popular porque, digo... Bueno, no voy a decir nada, pero yo creo que ya saben lo que quería decir. Bueno, vamos a ver si es bueno, ¿ok? No porque te estén pagando vas a decir tú, ay, es que es muy bueno ese producto. Y hasta vamos a hacer la prueba esa del vaso que según que a ver si sirve o no, que no le entra el agua o no sé qué. Miren, vamos a ver. Pues viene así, miren este. Vean qué bonito el empaque. Está, el color está tan pero tan pero tan bonito este duraznito. Me gusta este duraznito, fíjense que mis empaques yo creo que van a ser así. Si un día llego a sacar productos yo, de este color, me encantan, me encantan. Dice, se llama, el tono que yo tomé, yo lo tomé en el tono Natural Linen, no sé qué tono será ese, pero pues se tomé yo, miren, se llama Insta Ready Face Under Eye Setting Powder Duo. Duo de polvos fijador para rostro, dice, ok, uh, 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 trae, ¿cuánto trae? 7 gramos, 0.247 onzas, dice, ok, ok, uh, uh, 7 gramos, vamos a ver, dice, you and your glam have a good thing, ok, whatever. Ok, ahí te dice, como she glam is around, ok, ok, ya es todo lo que trae, miren, vamos a ver ahora. Dice que esto es para sellar lo que viene siendo tu ojo under eye, o sea, el corrector, y toda tu cara. Vamos a ver si es cierto. La verdad es que ya no lo he abierto, eh, a ver, ustedes ahí ya lo van a ver, pero pues vamos a ver, ok, ok, aquí trae un espejo, trae un protector, miren, ay, ya se cayó. Ok, trae a este protector, tapando aquí lo que viene siendo esto del polvo, ahí está, y hay que removérselo para poder usarlo, y trae un espejo, pero este espejo trae protector, miren aquí, uh, se mira bonito, y este es transparente, el translúcido, yo lo tomé el translúcido, y ahora vamos a abrirlo aquí adentro, a ver, miren, y acá abajo está el polvo, y parece que este tono me va a quedar a mí. Vamos a ver, vamos a ver, pero primero me voy a sellar lo que viene siendo aquí abajo del ojo, como pueden ustedes ver, yo ya traigo corrector, ya traigo mi carita preparada. Ahora me lo voy a sellar, miren, sellarme esto, pues dice que trae para los dos, eso lo vamos a ver ahorita. Gracias. A ver, miren, ahí me puse el transparente, que pues se mira bien, se mira bien, bien. Ahora vamos a ver qué tal con el de toda la cara. Vamos a ver con el de toditita la cara, miren ahorita. A ver, a ver, a ver, tengo que abrirlo este, a ver, porque ustedes cuando lo vean, ustedes pues ya lo vieron abierto, ¿verdad? Pero pues yo no. A ver cómo se abre aquí también. Bien, ok, ok, ahí está, miren, ahora lo que voy a hacer es que voy a sacarle, porque ustedes saben que a mí me gusta sacarle. A ver, a ver. La verdad es que está muy bonito el botecito, el concepto, está bien. Híjole, me da miedo utilizarlo porque se me hace que si no me queda el polvo, el tono, que parece que sí, vamos a ver, vamos a ver, a ver. No hay que tenerle miedo, ¿ah? Vamos a ver. Voy a utilizar esta brocha así, miren, para aplicármelo en toda la cara, a ver. Que aquí en el, en el, en el frasquito se mira así como que muy medio naranjita, pero una vez que te lo aplicas, sí ya se mira como amarillo, miren. Miren, pues este tono me quedó muy bien, muy, muy, muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, miren. Déjenlo, pongo otra vez más, miren. Ni mandado a hacer este tono. Ay, no quiero que se me sucie la blusa. Esta blusa también, esta sudadera, perdón, la encargué ahí, miren. Esta sudadera la encargué ahí y esta la encargué en XL. Me queda bien grandota, miren, bien grandota, pero es que me gustan grandotas a mí. Y la verdad es que sí está muy, muy bien. Oh my God, no lo puedo creer. El polvo. No pensé que me iba a gustar el polvo, aclarando. Pero ahí está, miren. Y luego la base, traigo la base, Shiglam. Oh my God, mi cara. Vean qué suavecita se me ve. Y vean, no se me mira nada, nada, nada. Imperfecciones, nada. Y pues ahí está, miren. Este tono está perfecto para mí. Si ustedes tienen el mismo tono que yo, mi misma tonalidad, este tono les va a ver muy, muy bien. Pero espérenme, ahorita me voy a terminar de maquillar y ahorita les muestro a ver qué tal, ok. Al último, ya saben, pero de entrada todo muy, 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 muy bien. Y así se me mira el maquillaje, miren, utilizando este polvo y este polvo. Porque son dos polvos, ya ven. El transparente que la verdad... ¡Híjole! Déjenme decirles, es que en todos estos, yo tenía expectativas muy, muy, súper, súper bajas. Y como ustedes pueden ver en el video, la verdad es que sí, lo que enseña esta muchachita, si es verdad, tiene razón, es muy, 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 muy bueno este polvo. La verdad es que no sé por qué no lo había probado. No sé, la verdad es que no lo sé. Y sí tienen razón el haberlo hecho viral porque es muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya les dije que el tono que yo tomé en este es el Natural Lining. Así dice ahí. Y si eres de mi, de mi tonalidad, de mi, sí, de mi tonalidad, este tono te va a ir muy, muy bien. Porque yo lo agarré con translúcido y con el tono que me va a mí para la cara. Ah, no, algo súper, súper, súper bien, buenísimo, buenísimo. Este lo pueden utilizar también para sellar aquí abajo del ojo, todo esto del ojo. Si no quieres utilizar el transparente o viceversa, el transparente para sellarte toditita la cara. Que la verdad, como ustedes vieron, transparente y el otro para toda mi cara, algo bien, bien, bien. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí es muy, muy bueno este polvo, eh. Muy, muy bueno. Me hubiera encargado otro. No sé por qué no encargué, pero sí lo voy a encargar. Me va a llegar de aquí a un mes y pasadito, pero no importa. Ya tengo este. Es lo único malo, miren, que los productos no les van a llegar luego en una semana, dos semanas. Les llegan como en un mes o pasadito, miren, pero ahí está. Ahora, créanme, cuando les digo que estos productos valen la pena, es porque de verdad valen la pena. Acuérdense que, acuérdense que soy yo la que está hablando. Yo se los estoy recomendando y soy yo la que los probé y soy yo la que les digo que sí valen la pena. Y sí es verdad lo que muestran en estos comerciales. Estos productos sí, sí los valen. Son muy, muy buenos. No por nada, son uno de los productos muy, muy buenos ahorita en el mercado. Es porque, miren, ahí está. Pero recuerden, todo el tiempo, acuérdense ustedes. Ustedes, júntense, este, o no sé cómo se dice. Básense en la palabra de una persona que ustedes confíen mucho. Para poder que alguien, que esa persona que ustedes confíen, les va a decir la verdad. Y que no les va a andar metiendo el dedo en la boca. Y que nada, que a Chichita la bolsearon. Porque eso de que cuando hay productos que los hacen virales es porque, eh, por lo regular les pagan. Pues sí, pues no, no queremos. Esas tonteras no van aquí. No van aquí. Pero esta. No, aquí sí. A ver, a ver, el Shane que se contacte conmigo. Porque esta marca sí la quiero promocionar yo. Esta marca. Y miren, la blusa esta también la compré. Y está bien buena. Sí me gustó, sí me gustó. No, sí. Por eso sí déjense llevar, eh. Son muy, muy buenos estos productos. Todos los productos de la marca de Shane, los que yo he probado hasta ahorita, son súper, súper, súper buenísimos. Buenísimos, buenísimos. No, hombre, ¿qué andan haciendo? Miren, ahí vienen, ahí vienen. Buenísimos. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Vean mi cara, miren. Vean. Que soy. Se los juro. De verdad. Que la cara ahorita yo me la siento así como si hubiera utilizado puros productos de acá de Giorgio Armani. Puros de Bobbi Brown. Acá de Estelard, Lara Mercier. Acá, miren, Marc Jacobs. Bien, así bien, bien de alta gama me siento ahorita yo porque estos productos, créanme que no, no, no se quedaron cortos. Están, pero a la altura de los de alta gama. De verdad que sí. Mis respetos para estos productos. Mis respetos, de verdad que sí. Se los recomiendo muchísimo, 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 eh. Y pues ahí está, miren, cualquier duda ya saben que tengan, no olviden dejármela aquí abajo. Y pues si su comentario necesita respuesta, con muchísimo gusto yo les voy a estar contestando. Y pues ahí está. Los quiero muchísimo, muchísimo. No tengan ninguna duda en comprar. Miren, esta playerita, muy, muy buena. Como les digo, en cuestión de ropa, pues me gustó mucho esta. Y se ve que las demás son así. La verdad es que sí valen la pena, eh. Sí valen la pena tanto el maquillaje como esto. Y pues ahí está, miren. Se me cuidan muchísimo, muchísimo. Miren, esto también compré. Hay otras. Me puse estas. Con estas, miren, estas las compré también. Estas me apliqué lo que viene siendo el translúcido, el transparente aquí abajo. Miren, vienen, vean, picuditas. Bien facilitas. Para nosotros de uñas también. Pues ahí está, miren. Se recomiendo. Les recomiendo muchísimo, muchísimo esta marca. Y no duden en comprármela, mis amores. Todas mis preciosuras ahí. Todos ustedes. Cómpranla, cómprenla. Sí son buenas, sí son buenas. Sí son buenas. Híjole. Ay, ahí está, miren. Pues los quiero muchísimo, muchísimo. Estén pendientes porque hay muchísimos más videos con el favor de Dios. Primero Dios. Primero mi Dios. Y ya, pues ahí estamos. Sí. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Y pues estén pendientes y nos vemos a la próxima. Bye. No, hombre. Me siento bien. Faith is nice ahorita yo. Miren. Oh. Sí. Buenísimo. Buenísimo.